Ah, ya está, no lo quería hacer, saca. Che, che, venite a Marinoche, al cerro catedral. No, que ya estoy, ¿sabés qué pasa? Pará, no, ¿sabés qué pasa? Que ya estoy, Manu, ya no tengo ganas de cerro. 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 Eh, eh, Pedro, Pedro, José. ¿Qué pasa? ¿Ciclavo, ciclavo? No, que ya entro, entro de mala manera, ya. Perdóname, ¿la culpa es mía? Se calienta el distorno. ¿La culpa es mía? ¿La culpa es mía? ¿La culpa es mía? Disculpame, ¿la culpa es mía? Sí, la culpa es tuya. ¿La culpa es mía? ¿De dónde la culpa es mía? Sí, la culpa es tuya. ¿Y por qué sí? ¿Me tratás para el...? ¿Qué le estoy diciendo? Pedro, por favor. Dale, yo soy un profesional. Viejo, así no me toqué vos tampoco. Pasé 20 años. ¿Qué está haciendo esto? Por favor. Dale, hace frío. No le pego porque es menor de edad. Si vos lo que contabas, va a trompar. Te juro que te caos con trapas. No, 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 no. No, no, no. ¡Va a enojar, no! No, no, no. No, no, no. Tomatela. Agarrame, eh. No, agarrame, porque lo mando, eh. Que se saca, dont. Te voy a hablar. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Para, para, para. Pará, para, agarrame. ¡Pará, páramé! ¡Pará, páramé porque no manco! Agarrame porque no manco. Agarrame, 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 agarrame por favor, agarrame, agarrame, es una joda para ti, es una joda para ti, es una joda, se venía la patada, es una joda, es una joda, es una joda, se venía la patada, un aplauso para Rodrigo Noya, me va a pegar el boludo, me va a pegar, a vos te parece un menor de edad que le pegue a un señor más alto, a un menor de edad que le pegue, por favor.